Y muy buenos días, queridos amigos de Potaku TV, estamos con nuestros compañeros, ¿Ve? De Cuervos Abasco. Sí, pero lo digo, estoy orgulloso de mostrar a mi parte, ya soy miembro del equipo. Excelente. Este, preséntese cada uno. Hola, soy Eduardo, soy el presidente del club. Yo soy Níñez Morales, miembro del Club Cuervos. Y él no habla, así que no le pidan mucho, cuidado, tengan cuidado por ahí. Este, hoy es una ocasión especial para el club. A ver, cuéntanos por qué. Bueno, hoy estamos con compañeros nuevos, están los reclutas ahí al fondo, si se pueden ver. Este, hoy es día de entrenamiento y, este, y, pues, para prácticas de los nuevos. Ya hace rato se les dio la plática de introducción y ahorita están con el, con mis compañeros para la práctica de tiro. Sí, este, y le dan la plática de, sobre la seguridad y, y cómo funcionan las réplicas y todo ese. Así es, al inicio les dimos la, la práctica, pues, correspondiente para cómo deben de tener las gafas puestas, cómo utilizar sus réplicas y no tener los dedos fuera de los gatillos. Este, y, pues, ahorita, pues, mis compañeros ya les están enseñando cómo, cómo deben agarrar adecuadamente las réplicas y cómo hacer los disparos. O sea, es un, es un entrenamiento que se hace común, que se hace comúnmente para lo que va a ingresar, o próximo a ingresar. Claro, porque algunos tienen el, el concepto de gotcha, entonces aquí, bueno, ya les venimos a cambiar el chip y de cómo tienen que utilizar cada una de estas réplicas, ¿no? Para su correcto funcionamiento y no vayan a lastimar a alguien más, ¿no? Y, bueno, como estábamos conversando hace rato, son gente que estuvo en las Potaco, ¿qué les parecía las Potaco? ¿Cómo vivieron este fin de semana? No, la verdad es que, no, la verdad es que estuvo, estuvo muy padre, digo, estuvo muy cansado, pero la verdad es que muy padre. O sea, estamos muy agradecidos con los de, con los de Ex Potaco, de que nos hayan invitado y, pues, nosotros haber estado ahí, ¿no? Le damos las gracias a todos los que participaron, este, la verdad es que se nos salió de las manos, no pensamos que fueran tanto y estuvieron más de 300 personas disparando con nosotros y la verdad es que muy padre y muchas gracias a todos, ¿no? Ya bien, entonces, como les decía, hay gente que estuvo en las Potaco aquí, de los... Sí, de hecho, varios de los que están aquí son chavos que nos mandaron mensaje a la página, de, este, a nuestra página por parte de los que llegaron a las Potaco, entonces, pues, los demás que se quieran aventar, pues, digo, ya les ganaron algunos, pero, pues, espero que nos visiten, ¿no? Y que estén, pues, deseosos de conocer el deporte y, pues, si se puede, de pertenecer al club, ¿no? O sea, bueno, ya saben, son bienvenidos, cada vez, solo hay que ponerse en contacto por la página. Así es. Club Deportivo, Airsoft, Pueblo de Tabasco, así es. Sí, porque cada red es diferente, pues, sí, hay que saber, ya saben, envíen un mensajito ahí, cualquier cosa, y van a estar en contacto con cualquiera de los muchachos para invitarlos a que vengan. De nada, ya no me fotor. ¡Gracias! ¡Felizydad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.